¡Fuera de Rita, 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 rica, fuera de Rita! ¡Fuera de Rita, Rita, rica, fuera de Rita! ¡Fuera de Rita, Rita, rica, fuera de Rita! ¡Fuera de Rita, Rita, rica, muy bonita! Bueno mi gente, ya bailaron con las manos y con los pies Ahora recóndame, ok? Adóptale a otras mujeres ¡Ali, ali! ¿Y por qué le hacen los hombres? ¡Así, así! Adóptale a otras mujeres